Para nosotros es muy grato reafirmar este convenio con MSI Bolivia. Es muy importante esta campaña porque hasta la fecha tenemos 550 beneficiarias con 20 campañas y estas campañas son el implante hormonal, las T de cobres, la ligadura de trompas y otros para evitar embarazos no deseados, para evitar el embarazo no deseado adolescente. En todos estos componentes toda la logística es proporcionada por MSI Bolivia y el municipio solamente coopera con la infraestructura personal y otros. Se hacen talleres de prevención en todas las unidades educativas con temáticas de embarazo en adolescentes, bullying, consumo de alcohol, etc. Vamos a seguir con todos los esfuerzos que hacemos. Hoy es un aliciente decir que hemos bajado en esos porcentajes a el porcentaje más bajo del departamento. Eso ya es un gran logro, es una meta conseguida en estos tres años de gestión. A raíz de varias campañas de métodos anticonceptivos que se llevaron a cabo tanto como en la zona central y más en los distritos más alejados. Bueno, nosotros podemos llegar de manera totalmente gratuita a todos los adolescentes, jóvenes y señoras de escasos recursos que muchas veces no tienen los medios para poder acceder a un método anticonceptivo. Sabemos que tiene su costo y bueno, con MSI Bolivia, ahora a raíz de este convenio, nosotros vamos a poder seguir llegando a los barrios y distritos de manera gratuita con estos métodos anticonceptivos. Nuestro convenio se viene gestionando ya hace tres años y es para fomentar más el acceso a una salud libre e integral, sobre todo a nuestros adolescentes. Todo el departamento de Tarija, pero en particular el municipio de Cercado, pues ha hecho grandes, grandes esfuerzos en el trabajo en la prevención del embarazo adolescente y han logrado reducir más de dos puntos porcentuales este mismo, ¿no? De nueve que estaba en Cercado ha reducido a seis y a nivel departamental se ha reducido de once a nueve y es de los departamentos en el país que más están trabajando en este tema. Nos aliamos con el municipio y vamos a las postas de salud del municipio y ahí otorgamos acceso al implante subdérmico, a las T de cobres que son dispositivos intrauterinos, como también a métodos a corto plazo y prevención de cáncer del cuello uterino. ¡Gracias!